La expedición de esta nueva fecha la comienzan Fortaleza, Boyacachicó y la sierra Antolima y Millonarios. Así se jugará desde mañana la nueva jornada que se abre a las 3 y 15 de la tarde, este sábado en el Estadio Metropolitano de Techo entre los Atezados y el equipo a quedrezado. A las 5 y 30 Río Negro Águilas jugará de local con el Atlético Bucaramanga en el Alberto Grisales. A las 7 y 45 de la noche en el Daniel Villa Zapata de Barranca Bermeca, Alianza recibirá en su territorio a Envigado Fútbol Club. Vuelven de nuevo el domingo los Juegos del Fútbol Profesional Colombiano entre Patriotas y el Huila a las 3 y 15 de la tarde en el Estadio La Independencia. Continúan a las 5 Deportivo Cali en casa con Deportivo Independiente Medellín. A tercera hora, a las 5 y 30 de la tarde, continúan Pasto y Cortuloa. El domingo 7 de agosto el actual líder de la tabla de posiciones de Portesto Lima se enfrentará contra Millonarios en casa. Jugarán a las 7 y 30 de la noche en el Manuel Murillo Toro de Ibagué y cierran Atlético Nacional y Once Caldas en el Atanasio Quedan por definirse dos compromisos. Estos serán entre Caguares y el Junior de Barranquilla y Santa Fe contra la equidad.